Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Reyyan y Miran planearon la boda de circuncisión de Umut y dejaron atrás todos los malos momentos. Todos vinieron a esta boda. Azize también está ahí. Le dio su regalo y le dejó una carta a Nasu después de tomar una foto. Todos querían que él fuera Aize, no Azize. Sin embargo, no pudo disipar el odio en él y, finalmente, Irse se convirtió en un remedio para él. Nasu no seguirá a Azize después de leer la carta. Ahora Nasu está cansado de esperar a que Azize sea Aize. Ahora quiere pasar un rato feliz con sus nietos. Independientemente de lo que hagan, Reyyan y Miran no abandonan su pasado. Por un lado, no puede eliminar el odio de Azize, por otro lado, Yaren se convirtió en un enemigo de Reyyan. Nunca podrán tener un momento feliz de la manera que quieren. Siempre que tienen un momento feliz, ocurre un evento que eclipsa su felicidad. Después de eso, no quedó nadie para eclipsar su felicidad. Fusun está paralizado y no puede hablar. Azize se fue porque no pudo calmar el odio en él. Y finalmente Yaren será apresada por la policía. Especialmente con el aviso de Yaren, se eliminó el último obstáculo. La persona que se queja de Yaren aquí es una cuestión de curiosidad. Hay tantas alternativas para esto. Por un lado Frat, por otro lado Cien o Andan, tal vez antes de ir a Azize a sus sirvientes Seida. Hay mucha gente a la que no le gusta cuando Yaren está involucrada. Incluso si la policía quiere venir y llevarse a Yaren, tal vez esté loco y se arroje desde algún lugar sin rendirse. Por la mañana, Miran y Reyyan se prepararon para un picnic. Cuando Miran toma a Umut y va al auto, se encuentra con Nasuh y Cian. Cian dio una declaración al fiscal y está regresando. Le informa a Miran que Fusun ha sido arrestado. Sin embargo, creen que Fusun debería ser transferido a otro lugar, no a Marlin. Sin embargo, Nasuh todavía sospecha de Azize. De hecho, Azize quiere secuestrar a Fusun de la prisión y matarlo afuera. Y va a decirle a Fusun. Si están amenazando mutuamente. Miran y Reyyan cuentan sus experiencias en el picnic. Especialmente hablan de Caspian. Fusun dejó la mansión de Aslanbey, pero dejó a Yaren. Como a Yaren no le gusta Zeynep y ama mucho a Fırat, tiene planes para ellos. Zeynep, por otro lado, no quiere estar solo con Yaren bajo ninguna circunstancia. Fusun, que está en prisión, envía un mensaje a Ali a través de su abogado. Su objetivo es matar a Miran esta vez. Y jura hacer que esto suceda. Después del picnic, Miran va al fotógrafo con Reyyan y Umut. Hacen fotografías en hermosas poses. Cuando vuelven a casa por detrás, Reyyan se sorprende al ver que la habitación de Umut está vacía. Miran vacía la habitación de Umut para la preparación de Reyyan. Esta situación hace a Reyyan muy feliz. Reyyan duda cuando ve a los hombres evacuar la habitación. Miran dice que los conoce, son los empleados de la fábrica y dice que no tiene por qué preocuparse. Reyyan todavía tiene miedo. Miran dice que Reyyan tiene razón. Incluso afirma que pueden irse de Miryat si quieren. Sin embargo, pase lo que pase, Reyyan no quiere ir aquí porque tiene momentos buenos y malos. Frat invitó a todos a la empresa. Sin embargo, Azize le dice que no irá a la empresa. El y Umut buscan un plan para secuestrar a Fusun. En la mansión de Aslanbey, Yaren finge estar loco. Afirma que Frat no puede amar a nadie más que a sí mismo. Sin embargo, cuando Zeynay viene a recordarle quién es, se enoja mucho y se cierra en su habitación. Todos vinieron a la empresa excepto Azize. Frat dice que quiere rescindir el acuerdo con Miran, que había contradicho anteriormente, y luego renunciar a la presidencia de la junta. En ese momento, el asistente de Azize, Mahmut, llega y le da algunos documentos a Frat. Los documentos establecen que toda la autoridad sobre Azize debe otorgarse a Miran. Nasuh y Miran se dan cuenta de que Azize está planeando algo. Miran le dice a Nasuh que hable primero. Frat afirma que se retiró de la presidencia del consejo de administración. Cuando se le preguntó si Miran es un candidato, sugiere que Zeyn Sadoglu sea nominado. Aunque Zeyn no quiere aceptar esto al principio, es elegido presidente de la junta directiva por votación de todos. Más tarde, Miran llega a Azize. Pregunta qué quiere hacer. Sin embargo, Azize solo dice que lamento la muerte de mi hijo. Miran le dice que no haga nada que ponga en peligro a nadie. Aunque Azize dice que está bien, cuenta los días para la venganza de Hazar. En la mansión Sadoglu, tanto Nasuh como Zeyn están muy molestos por la muerte de Hazar. Aunque Anden intenta consolarlos, este dolor en el corazón de todos no termina. Como resultado, Ara comenzó los preparativos para dejar Miryat. Aunque Miran no quiere que se vaya, Ara, quien tomó su decisión, se está preparando para ir a Berlín después de tres días. Cuando Fusun sale de la comisaría de Nakiri, se reúne con su abogado. El abogado dice que le contó a Fusun lo que le dijo a su ayudante Ali. En ese momento, llegó Azize en Ali. Todo el mundo está alegre en la mansión de Umut. Especialmente la propuesta de matrimonio de el eukondiresis te efe uukondiresis a Asiye hace reír a todos. Y Asiye acepta esta oferta. Ali se dispuso a secuestrar a Fusun. Detienen a la gendarmería y secuestran a Fusun. Y Fusun pregunta si pueden llevar a Azize a donde quiera. Cuando dice que han recibido a Ali, Fusun le pide que esté al tanto de Miran. Con la noticia cuando Miran entra a la empresa, inmediatamente se sube a su coche y se marcha. Yaran en la mansión Aslan ey está obsesionada con Frat. Ve a Zeynep como un obstáculo frente a él. Zeynep se enteró de que estaba embarazada. Y lo invita a darle esta buena noticia a Reyyan primero. Mientras Fusun conoció a Azize y le dijo qué hacer, Azize realmente planeó todo. Fusun sacó el arma y apuntó a Azize. Cuando Azize señala a Ali en ese momento, Fusun se da cuenta de que su propio hombre también está con Azize. Los roles han cambiado. Ahora está arrodillado frente a él para vengarse de Azize Fusun. En ese momento, Miran llega y quiere evitar que Azize dispare a Fusun. Mientras Fusun está arrodillado, de repente toma el arma y quiere dispararle a Miran. Pero antes de Fusun, Mamut activa y dispara a Fusun. La situación de Fusun es muy grave. Inmediatamente llama Nara desde el hospital y dicen que su madre se encuentra en estado grave. Miran llega a casa y le cuenta lo que le pasó a Reyyan. En Reyyan, le informa a Miran que sus amigos favoritos están esperando un bebé. Mientras tanto, Frat recibe la noticia de que será padre en la mansión Aslan Mey de Zeynep. Estará muy feliz. Pero Yaren se vuelve loca cuando ve su felicidad. Solo fue a dar a luz esa mañana. Cuando el desorden comienza a agitarse, Frat y Zeynep entran inmediatamente a la habitación. Sin embargo, la situación de Yaren no es nada buena. Todos se sorprenden cuando Yaren le dice que tiene un bebé para Frat. Ante esta situación, Frat lleva inmediatamente a Yaren a la mansión Sadoglu. Yaren finge estar loco. Cuando ella se comporta de la misma manera en la mansión, su madre Andan no puede soportarlo, se enoja mucho, la bofetea y lleva su cabello a su habitación. Frat se disculpa con Zeynep y abandona la mansión. Andan y Zeyn están muy molestos. Yaren enfurece Andan con sus acciones. Todo está muy bien en la mansión de Umut. Reyyan arregló la habitación de Umut y se la mostró a Miran. Cuando Miran dice que no le gusta, Reyyan se preocupa. Sin embargo, Reyyan se siente aliviado cuando Miran dice que es muy hermosa. Mientras tanto, Miran preparó una sorpresa para Reyyan. Cuando salen, un coche espera a Reyyan en la puerta. Reyyan está muy feliz y se suben y se van a dar un paseo. Cuando regresan, Azize, Nasuh y Azra están en la mansión. Azra da información sobre la situación de Füsun. Füsun ya no podrá caminar. También estaba paralizado. Azra dice que se llevará a Füsun e irá a Berlín pase lo que pase. Y se despide de todos. Miran está planeando una buena noche para que el día de la circuncisión de Umut no esté vacío. Cuando Reyyan se despertó por la mañana y vio los preparativos hechos, estaba muy feliz. Preparó una sorpresa para Zeynep en Fırat y le mostró una para comprar una nueva mansión. Pero Zeynep se lo dice mejor a Fırat. Van a la madre de Fırat, Esma, y le dicen que quieren quedarse con él. Esma está muy contenta con esta situación y abraza a Fırat y Zeynep. En la mansión de Umut, Umut ahora será circuncidada. Sin embargo, Reyyan todavía no quiere dar a Umut. Solo después de que él insiste, se lo da a Umut y es circuncidado. En ese momento, Azize llegó a Füsun. Azize le cuenta a Füsun sobre su contenido. Füsun no puede responder de ninguna manera. Cuando se supo que Azize había llegado a Füsun, Miran y Nasuh llegaron inmediatamente a la mansión de Aslanbey. Le preguntan a Azize por qué hizo esto. En la mansión Umut, Yaren espera en su habitación con Umut en sus brazos. Reyyan se preocupa mucho cuando ve a Yaren e inmediatamente toma a Umut. Discuten un poco y Yaren se va. Sin embargo, no consuela a Andan y Zeyn. Yaren ya no es consciente de sí mismo. Zeyn y Andan también son conscientes de esto, pero en última instancia son sus hijos y no pueden hacer nada. Era de noche y toda la familia se reunió en la mansión Umut. Todos empezaron a dar sus regalos. Mientras Azize Aslanbey le da a Reyyan la escritura de su mansión, todos se emocionan con el regalo de Zeyn. El reloj que Azize le compró a Umut cuando Zeyn tenía 14 años. Después de eso, todos toman una foto. Después de la sesión de fotos, Azize abandona silenciosamente la mansión. Dejó una carta con un mensaje de despedida a Nasuh. Mientras esto sucede en la mansión Umut, Yaren, que observa la mansión Umut en la mansión Sadotlu, está a punto de volverse loco. Especialmente cuando escuchó que Azize le dio a Reyyan la mansión Aslanbey, pierde completamente la cabeza. Quiere ir a Umut Mansión y dispararle a Reyyan con el arma en la mano. Todo el mundo está rodeado de Reyyan. Yaren le grita a Reyyan todas las cosas malas que hay en él. Aunque todos intentan evitarlo, Yaren no dejará caer el arma. Mientras Zeyn intenta llevárselo, Yaren dispara y dispara. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. También puede compartir nuestro video con sus amigos y dejar que sigan lo que está sucediendo en Merkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.